Hola, soy María Antunes y este agosto voy a estar cantando Dulce Rosa en el Auditorio Nacional del Sodre. Dulce Rosa es una ópera del compositor Lee Holdridge con libreto original en inglés de Richard Sparks y que está basada en un cuento corto de Isabel Allende, Una Venganza, de los cuentos de Baluna. Tuve el honor de protagonizar el estreno mundial de Dulce Rosa con Los Ángeles Opera bajo la dirección del maestro Plácido Domingo y ahora tengo el honor de protagonizar el estreno mundial en español en mi país. Es la tragedia de Rosa Orellano, hija de un senador de mucho peso político, quien vive muchos años planeando la venganza en contra del hombre que la violó y mató a su padre. Aunque no parezca, también es una historia de amor y es una historia muy nuestra, muy latinoamericana y estoy segura que la van a disfrutar mucho. Los invito a todos al Auditorio Nacional del Sodre a ver Dulce Rosa este agosto.